Productores de caña de azúcar consideran como positivo las precipitaciones que han caído en el territorio nacional. La lluvia durante el mes de octubre ha sido extraordinariamente buena. Eso tiene multitud de repercusiones positivas. Se han rellenado bastante los acuíferos, lo cual va a facilitar la irrigación por bombeo en pozos profundos. Incluso las corrientes de agua están muy recuperadas. Algunas cosas, la caña de azúcar da la impresión que va a tener un comportamiento parecido. La cosecha del año pasado es el que están estimando los ingenios azucareros, Monterros y San Antonio, que más o menos van a ser similares las cosechas. El productor José Augusto Navarro asimismo expresó que el aumento en la tarifa energética y la reforma tributaria ha golpeado al sector considerablemente. Ahí el gran problema que hay es el alza de las tarifas eléctricas que está golpeando por todos lados. Y ya no digamos el encarecimiento de los agroinsumos, fertilizantes, insecticidas, fungicidas, con toda la enorme subida que le dieron a todos los impuestos. ¿Ustedes también siembran para poder que haya agua en estas fuentes hídricas de las que utilizan o hacen pagos extras a las alcaldías? ¿Cómo funciona? No, 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 realmente los mismos cultivos son grandes retenedores de agua. Pues la caña de azúcar en particular, que es un cultivo que no se siembra todos los años, sino que hace cinco años y su tipo de raíz promueve mucho la retención de agua. Nosotros infiltramos gran parte del agua, la agricultura, lo que hace es bombear el agua, volverla a depositar en el suelo y que se vuelve a infiltrar. Pues hay un porcentaje de pérdida, pero relativamente pequeño, que es lo que puede evaporarse en ese proceso de aplicación del agua. Pero el agua no nos la llevamos ni va para ningún lado, pues la bombeamos y la volvemos a depositar, ya sea vía expresión o vía goteo en el mismo suelo. Noticias 12, Teresa Reyes.